Hoy van a ordenar la construcción de un muro, ya lo iremos superando, siempre hemos encontrado la forma de hacerlo, lo superaremos, no tenemos por qué espantarnos de él, les va a costar más trabajo traficar ahora con el muro a las armas con la que están alimentando cárteles que nos provocan inseguridad, no nos espante tampoco, por favor no caigamos en la desesperanza porque nos quita el total libre comercio. Gracias.